Mensajeros Internacional Para la familia Fulca en Maguarande, Amazonas Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Es que tu partida me tortura, y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza, eres tu la dueña de mi amor Y en gran Dios que vuelvas algún día, para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía, para así calmar este sufrir Música Yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata Es que tu partida me tortura, y en silencio lloro mi dolor Vuelve pronto, vuelve amada mía, para así calmar este sufrir Y en gran Dios que vuelvas algún día, para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía, para así calmar este sufrir Música Música